Lo que come el resta, lulo, lulo, lulo Lo que Dios ha unido, solo la muerte podrá separarse Eso dijo el cura cuando me dio la bendición Ella fue conmigo al altar por interés Yo fui el último en saberlo, vea pues Solo mi plata le llamó la atención Pidió que casarse conmigo era la solución Me sumó la situación compadre Yawa Porque en esa casa no es bien ni para el papel Quería una casa en manga para vivir bien Y que para estar segura le firmara un papel Que dijera que la casa era de ella, Paco Y yo inocente, creí en su amor Vivo el papel y ese fue mi gran error Pegida no sé que la mujer cambió, que ya no me llevaba el desayuno a la cama Pegida por todo el agua La mujer plantera es mala, lo digo yo Ay Alberto Arias, esa mujer me peló Yo no sabía que tuviera tanta escuela Me dejó llorando, se fue para Venezuela Ahí fue que abrí los ojos, me pidió un carro y por tonto se lo di A los dos días paseaba, ya miro Marín El carro que yo le compré La mujer plantera es mala La mujer plantera es mala Ay William Rose, esa mujer me peló Y García, paparracha otra vez La mujer plantera es mala, mi amigo Fernando, oiga bien lo que les digo La mujer plantera es mala, mi amigo Con ejemplo, que esto ya pasó conmigo Esto ya me pasó Ella quería que le dieran Lo que yo tenía en el banco Me suelta sin ni siquiera Porque ella es una platera Pero usted no le haga caso Que ella tiene mucha escuela Se le lleva la plantita Y usted le va pa' Venezuela Ella fue conmigo en el hotel Pero fue por interés Yo soy el último en saberlo En saberlo veo pues Solo a mí preste mi plata Le llamó la atención Y vio que casarse conmigo Era la solución La mujer plantera es mala La mujer plantera es mala Te ofrece su corazón Pero se llevó a tu plata La mujer plantera es mala La mujer plantera es mala Te ofrece su corazón Hombrero se llevó a tu plata Pero usted no le haga caso Que ella tiene mucha escuela Se le lleva la plantita Y se va pa' Venezuela No le haga caso Mi amigo que ella tiene mucha escuela Deja que hable como loca Que es una mujer plantera La mujer plantera es mala La mujer plantera es mala Te ofrece su corazón Pero se lleva a tu plata La mujer plantera es mala 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 La mujer plantera es mala